El Ayuntamiento Granadino de Alfacar estudia el proyecto del investigador Miguel Caballero para localizar una fosa común donde podrían reposar los restos de Federico García Lorca y otros represaliados de la Guerra Civil. El lugar está próximo a la zona donde se ha excavado sin resultados desde hace dos años. En este lugar, conocido como Paraje de Almejíjar del municipio granadino de Alfacar, el periodista falangista Eduardo Molina Fajardo ubicó a principios de los años 70 del pasado siglo una fosa común de la Guerra Civil tras recabar testimonios de primera mano. El investigador Miguel Caballero ha cruzado esos datos con otros obtenidos en archivos históricos y militares que confirmarían el emplazamiento donde podría estar enterrado Federico García Lorca. Se verifica que lo que cuentan de Lorca es verdad. Entonces, lógicamente, lo que van contando sobre la última hora de Lorca es verdad porque cuando dicen que lo enterraron aquí van a mentir. No tiene lógica. Caballero ha escrito varios libros sobre García Lorca, el último sobre las horas previas a su ejecución en agosto de 1936. Ahora pretende confirmar la existencia de la tumba mediante un estudio geotécnico de la zona. Tiene el permiso del propietario del terreno y está a la espera de la autorización del Ayuntamiento de Alfacar. Esto podría ser un indicio bastante importante para localizar la tumba de Lorca, pero eso ya no lo hago yo ni se me escapa a mí. Eso se tiene que hacer por los métodos legales, a través de la Asociación de la Memoria Histórica de Granada y a través de la petición de los familiares. Este lunes el investigador presentará un nuevo escrito al Ayuntamiento de Alfacar para saber si se autoriza o no su proyecto, dado que han pasado ya los tres meses preceptivos desde que solicitó la autorización. ¡Gracias!